¡Un apariente! La fruta y el galechino, las rugas, las rugas Volando cabellos, que se atraviesan Con la sanguidad, que si los ojos se lo enviaron ¡Woo! ¡El Nomás de la Escuela! La fruta y el galechino, las rugas Volando cabellos, que se atraviesan La fruta y el galechino, las rugas Volando cabellos, que se atraviesan Con la sanguidad, que se atraviesan ¡El Nomás de la Escuela! ¡El Nomás de la Escuela! La fruta y el galechino, high school La fruta y el galechino, las rugas ¡Gracias! 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 ¡Lástima ese cuerpecito que no sabes Y aunque estés buena y nalgona Y aunque estés bien regona Nunca más te den lugar Disculpame tu morrilla si te miña Despertar Hoy te traigo serenata Un paquitito y una riata Hoy te traigo serenata Un paquitito y una riata Te traigo serenata Tuve que echarles la abres esa noche Un paquitito y una riata Ve que aquí una riata ¡Gracias! Paso, hecha de tu pulmón Mejor búscate un baboso Mejor búscate un baboso que tú puedas A corriar Este muy trevido no salto Y ahora te sientas en tu Tu demora ya no está Mejor búscate un baboso a techo Y para la raza corridera de esta noche ¿Tú lo viste? ¡Tenemos un día de tarde! ¡Aquí va a ser! ¡Y al no final! ¡Tenemos un día! ¡Aquí va a ser la raza corridera de esta noche! ¡Vamos a ver a este bonito corrido! ¡A la raza que se lo sabe! ¡Hay que cantarla, pariente! ¡No se escucha, chingón! ¡Vamos! Analizo toda mi vida Las conclusiones sacando No sé pa' romper la tele No importa de mi estado Antes que era el vandalismo Fui primero el galitador Coincón Y si se le da un poco Tal vez si no había el mes Y si te lo respetaron ¡A la razón! ¡Oiga, pariente! ¡Oiga, pariente! ¡Oiga, pariente! Y yo lo respeto a los pies A mi sol, mano, reina, derecho, al revés Se le topa los compras, nuestro ojo mala suerte Pero un gato negro representando a la mujer A mi nadie me hace pancho Presente, hoy en cuatro, ya les devuelvo en el saliente Hace el año, seis, tres horas, para mi tiempo y para mi trabajo Todos que me despierta el barco, porque van a ganar cuatro horas Yo también haciendo encuestas, en el vino y samba Yo también haciendo encuestas, en el vino y samba Y yo también haciendo encuestas, en el vino y samba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!